Nuestros problemas, estamos indignados de un sistema electoral injusto, de unos políticos corruptos, de unos políticos que son una clase privilegiada, un estamento privilegiado, que solo por trabajar ocho años tiene una pensión vitalicia, que siempre tiene que viajar en primera clase en avión. Hace unos meses votaron en la Eurocámara de la Unión Europea, que alguna vez, si podían viajar alguna vez en clase turista como todo el mundo, y no, se negaron completamente, tienen muchísimos privilegios, muchísimas dietas, a los hoteles más caros, todos se benefician de la clase política, y también, aparte, estamos en contra de todo este paro juvenil que hay, una falta de futuro, no tenemos los jóvenes una juventud sin casa, una juventud sin curro, como se ha dicho, una juventud sin futuro, sin pensión, como nos quieren dejar, entonces queremos reivindicar todo eso, queremos reivindicar también un sistema más justo respecto a los bancos. Los bancos tienen muchísimos beneficios, las grandes empresas, sin embargo, los que los tenemos que pagar somos los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos que salvar a los bancos, tenemos que pagar a los bancos, pero los bancos tienen grandes beneficios. Hay muchísimas empresas que tienen grandes beneficios, pero aún así siguen despidiendo a muchos trabajadores. Por lo tanto, lo que pedimos es que haya un control, como bien dice nuestro decargo, un control de todas estas entidades bancarias que tienen grandes beneficios, que no haya, como ha habido una ley hipotecaria, que ha permitido 200.000, 300.000 desahucios, embargos de hipotecas de personas que no podían pagarse el piso, y siguen beneficiándose los bancos y empresas, y se está quedando gente sin casa. Y lo que queremos decir también es que esto es una asamblea abierta a todo el mundo, aquí puede participar gente de todas las edades, de todas las ideologías, es abierta a todo el mundo, se hacen asambleas cada día a las 8 de la tarde, y cada uno puede expresar su opinión, es un foro abierto, desfogarse, hablar de lo que quiera, y proponer cosas para cambiar todas estas cosas que hemos hablado que estamos en contra. Y por supuesto lo último es decir que esto va a continuar después de las elecciones, después de hoy, va a continuar tanto en Valencia como en España, y como en el resto del mundo esperemos, hasta conseguir el cambio. Gracias. 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 Yo estoy aquí fundamentalmente porque quiero limpiar la plaza. Porque no tiene sentido, no hay futuro, no vale la pena. Entonces yo prefiero que todo siga como está, que sigamos en la vida. ¿Te podría regalar un billete? Es que es de un pastor egipcio. Gracias. ¿Sabes cuánto vale este billete? Este billete vale cero euros. No pasa nada. Pero lo inventaron para atracarnos. ¿Ah, sí? Sí. El grande, elegante, como elefante. Sí. ¿Sabes el truco, no? Cereos. No, no, esto es un papel imprimido. Que pone un número que tienes que pagar tú y yo, un atraco. Muy bien. ¿Cuál quieres? ¿Cuál prefieres? No. Este o este, no sé. Ah, mira, 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 vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Esto me pone... Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Los faraones al revés. Eso, los faraones...